Música Siempre pensé que lo más importante y lo que me encantaba era saber la satisfacción de mis clientes cuando me decían Guido gracias, me gustó todo el cambio Guido esto, Guido lo otro eso me emocionaba y creía que estaba feliz pero no era cierto y encontré felicidad ahora me siento el hombre más feliz del mundo haciendo lo que hago hoy en día mi profesión me trajo a esto y este fin para mí me llena más que cualquier otra cosa